¿Primer año? ¿Primer año en los Juegos de la Araucanía? Ah, sí. ¿Te hicieron un cortecito? Parece, sí. ¿Hasta cuándo lo tenés que tener? No, hasta llegar allá. Ahí me esperan todo y ahí quedo, bueno, a esperar a que crezca de nuevo. No vas a poder enamorar a muchas chicas, creo. No, para nada. ¿Ustedes? A ver. ¿Cómo se nos conoce? Nicolás. ¿También primer año? Sí. ¿Y cómo encontraste los juegos? ¿Qué te parecieron? Magnífico. ¿Divertido? Sí. Perfecto. ¿Y el corte? ¿A la moda? ¿Contento con el corte? ¿Te hicieron un estilo medio treschiflado? Yo lo elegí. ¿Vos lo elegiste? Sí. Bien. Bueno, ¿te lo vas a dejar entonces? Sí, hasta cuando llegue a Contarino. ¿Y ahora? ¿Hasta ahora cómo ven los juegos? ¿Cómo se están divirtiendo? ¿Lo están pasando bien? Sí, el primer partido lo ganamos y eso no. ¿Tenieron muchos lesionados en la cancha? Sí, dos. Dos. Y ojalá estén bien por mañana. El último, te corto. Mirá, en el medio del partido estamos. ¿Tu corte lo elegiste vos también? No. Yo no lo elegí después. Como todo lo del equipo, de lo antiguo me dicen en el cuarto. ¿Lo podemos mostrar un poco? ¿Ah? ¿Lo podemos mostrar un poco? Sí. No, 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 no. ¿Te voy a matar? Bien, ¿y ahora se viene otra iniciatión? ¿Están tranquilos con eso? O sea, no sé si viene otra iniciatión, yo creo que vamos a seguir trabajando el corte, yo creo que el chiquillo ahí. Ponerle color, no sé vos. Ahí le van a hacer algo al chiquillo. Imagino la venganza del año que viene se la cesa a otro. Sí, me imagino, pero creo que no va a ser posible porque este es mi último año de Arconia. O primero y último. Sí. Y en cuanto a las otras delegaciones, ¿también tienen estas costumbres? Sí, creo que todas las delegaciones que vienen a este evento deportivo tienen las mismas tradiciones de las primeras personas que vienen a jugar, de hacerle el bautizo.